¿Qué está pasando aquí mi gente? ¡Bienvenidos un día más a mi cara! Dame un segundo porque ya sé lo que estás pensando Adona cabrón, ¿qué haces subiendo una cosa que no es la isla? ¿Cuándo te he mentido yo a ti? ¿Cuándo te he dejado yo a ti de contar las cosas? Ha pasado una cosa que es muy sencilla y muy graciosa Yo no me río, pero bueno, es graciosa Resulta que me han desmonetizado todos los vídeos que he subido de la isla de las tentaciones Parece ser que alguien, no vamos a decir quién, pues ha reclamado varios fragmentos por copyright Así que bueno, en lo que intento que los vídeos vuelvan a la normalidad Creo que me voy a estar un poquito quieto Podéis seguir viéndolos, es la parte buena, aunque yo no gane ni un duro Pero hoy os traigo una serie espectacular que acabo de descubrir ¿Os acordáis de la época en la que se puso de moda reaccionar a tacaños extremos? Buenos tiempos, la verdad, ya no se hacen reacciones como las de antes Pues he encontrado una serie que debe ser o de los mismos creadores O de unos que los tomaron como ejemplo, porque vamos, vaya plagio Se llama Cupon Manía, básicamente es lo mismo que tacaños extremos Y son gente que bueno, digamos que tiene una obsesión insana por coleccionar cupones Cupones de descuentos, esto es de cómprate dos paquetes de donuts y te regalamos el tercero Pero se ve que allí en América se lleva eso pero muy a lo bestia Bueno, un poco como todo, ¿no? Porque América al final es lo mismo que todo el mundo pero por 10 Y con pistolas y balas Así que nada, dejad un like si os gusta esta nueva serie Para saber que puedo seguir trayendo capítulos Hoy vamos a ver un capítulo que se titula Todo por un auto Hace que su familia ahorre gracias a los cupones Es decir, al parecer una persona consigue ahorrar suficiente dinero como para comprarse un coche solo a base de cupones Yo no sé que clase de cupones reparten allí en Estados Unidos pero vamos Aquí como mucho te encuentras uno en una revista de estos de descuento de 10 céntimos y te llevas una lata de anchoas Y ya tienes suerte si son 10 céntimos ¡Dentro vídeo! ¿Podemos ir al supermercado? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ya fuimos 4 veces esta semana ¿Pero por qué tienes que ir a comprar tanto? Vamos a ver, no se trataba de ahorrar a base de cupones ¿Me prometes que esta va a ser la última vez? ¿Sí? No la veo yo muy convencida, eh Fíjate, algo va a ser la expresión facial Pero algo de esa muchacha me dice que, oye, pues no está diciendo la verdad, quizás ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¿Y para qué quieres cambiar el coche? Pues si está bien el coche Mira, espera, a ver, ¿dónde está? Mira, coño Toyota, ¿no? Coche ahí, puta madre, grande, joder ¿Para qué tienes que comprar otro? Es que estoy sin vicio Ir de compras me hace muy feliz A mí también, tócate el coño Pero cuando voy a comprarme ropita Yo que sé, cuando voy al game a pillarme un juego Pero la verdad que a mí ir a comprar espárragos Oye, ¿por qué quieres que te diga un domingo a las 2 de la tarde? No me entra Ya que estoy aquí, ¿puedo llevar maní? No ¿Por qué? No tengo cupones para eso ¿Pero cómo? Vamos a ver ¿Le está diciendo al padre lo que puede comprar y lo que no? Yo no soy padre, ¿eh? Yo de educación, lo justo Pero yo voy a coger un bote de cacahuetes Y mi hija me dice No, no lo cojas que no tengo cupones ¿Le meto una instapatada a la niña en la boca? Vamos a llevar salsa barbacoa 60 botellas Lo más gracioso ¿Pero para qué quieres 60 botellas de salsa barbacoa? Que te vas a comer un brontosaurio Es imposible que tú te comas 60 botes de salsa barbacoa sin que te caduque alguno O se te caduca antes o te mueres tú primero Lo más gracioso es que ni siquiera me gusta ¿Entonces para qué lo compras? Vamos a ver, esta niña no está a caña, esta niña está enferma Esta niña tiene una obsesión por gastar cupones ¿O qué cojones? A ver, que cada uno es libre y tiene las aficiones que quiera Oye, Cindy, vamos a hacer pijamada en casa de Mary ¿Te quieres venir? ¿No puedo? ¿Estás loca o qué? Mira, tengo unos cupones aquí para comprar gambas congeladas que me caducan pasado mañana Tengo que ir al mercadona Hayley invierte mucho tiempo en eso Cerca de 25-30 horas a la semana ¿No? ¿25-30 horas, chaval? ¿Pero que eso es una locura? Bueno, a ver, yo no puedo hablar, ¿sabes? No soy youtuber Pero para una persona normal, una persona que trabaja ¿25-30 horas? ¿Cuándo estudias? ¿Esta niña va al colegio? Al menos Hayley es una chica muy inteligente Aunque le dedique más Pero mira esa cara, pero mira ¡Mira esa cara! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pero mira esto, por favor! ¡Pero que sí, que es una psicópata que está borracha! A esa niña que quitarle los cupones Que luego dirán que es culpa de los videojuegos No, 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 no El día que menos te lo esperes te sale con que quiere conquistar el mundo ¿Y tú? ¡Callao! Se ha visto venir Pero mira esa despensa por el amor de Dios Esto de aquí Esto son tabletas de chocolate Mira, mira todas las salsas Mira, mira, mira Pero bueno, 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 bueno ¿Qué es esto? ¿Esto es agua? ¿Qué es esto? ¿Y esto verde aquí? ¿Esto qué es? ¿Es papel higiénico? ¿La madre que la parió a la puta niña, chaval? Me tomó cerca de un año tener esto Para mí es como una mansión para comida Todo lo que hay aquí tiene un valor Mira, 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 mira esto Mira, 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 mira Son bebidas ¿Y aquí qué tiene? ¡Ustrong! ¿Qué es Ustrong? ¿Qué es Ustrong? Todo lo que hay aquí tiene un valor de 5.000 dólares Y solo pagué cerca de 300 Pero esta niña, ¿por qué no la contrata la NASA? ¿Por qué no la llama el Ministerio de Economía o algo así? Claro, así que se quiere comprar otro coche Roll Royce se va a comprar a la puta niña A mi hermano y a mí nos encanta Porque hay muchas barras de caramelo Claro, mirándolo desde ese punto de vista Aquí tengo a 150 botellas de lavaplatos 80 rollos de toallas de papel Y 100 paquetes de servilletas Pero vamos a ver ¿Vosotros sois personas o sois jabalís? 150 botellas de lavaplatos ¿Pero tú te crees que vas a ensuciar tantos platos en tu vida? Tengo lleno de máquinas de afectar Mira, mira, mira que las tiene organizadas por colores Es que esto es muy fuerte Ah, está borracha Es que tiene que estar borracha Me toma mucho tiempo y esfuerzo Dejar cada producto en su lugar Y también ordenarlo según sus fechas de vencimiento Ah, que lo tiene ordenado por fecha de caducidad Tiene que tener un trastorno de algo obsesivo compulsivo Porque si no, esto no es normal Es un poco compulsiva en cuanto a... A ver, un poco Que yo entiendo que sea tu hija, eh Pero un poco ¿Tu hija está loca? Pues está loca, no pasa nada Si alguien intenta mover o cambiar las cosas de lugar Ella puede ponerse un poco violenta ¿Que le pega? O sea, como le toquen los champús encima reparte mandanga ¡Che! ¿A dónde vas papá? Hija mía, pues a la ducha Y ese champú que llevas ahí Déjame que lo vea yo ese champú No me lo habrás cogido de la despensa, eh máquina No hija, no ¿Cómo te voy a coger yo el champú de la despensa, hombre? ¿Estás seguro o no? Claro hija, pero que soy tu padre ¿Cómo voy a hacer yo eso? Perdón hija, perdón Papá, esto me duele a mí más que a ti No hija, no, por favor Lo peor de su cupón manía es tener que ir constantemente al supermercado A veces siento que no tengo el control de la situación Le dijimos a Hailey que si podía ahorrar una cierta cantidad de dinero cada mes con sus cupones Íbamos a poner gran parte de ese dinero en un depósito para un auto O sea, a ver si me entero La niña usa los cupones para ahorrar para un coche Porque quiere tener un coche para ir al supermercado a gastar cupones Y los padres la alientan para que siga Bueno, claro, que va a decir el padre Si la niña me ahorra 5.000 dólares cada vez que va a hacer la compra O sea, no le hagan dañado nada mientras se tome su pastilla Tiene espejos exteriores calefaccionados Vamos a ver, mirad esta cara En América es que pasan muchas cosas, eh Lo de los americanos es que es otro mundo Pero que esta niña aquí en España todavía hay que llevarla al colegio ¿Cómo va a acontecer? Por el amor de Dios ¿Le importaría si probamos el maletero? ¿En serio? Sí ¿A qué le va a llenar el maletero de bolsas de la compra? Capaz que se ha venido con la compra en el coche para ver si le cabe en el maletero Yo no puedo más Mira, todavía me queda la mitad del vídeo, tú ¿Cuándo voy? Es que no me lo puedo creer Le está llenando el maletero del coche al del concesionario con las bolsas de la compra Creo que esta es la verdadera prueba para este auto Yo digo que lo compremos Y yo que tenemos que pensarlo Creo que tendrías que ahorrar al menos unos 5.000 dólares Desde ahora Nah, dos semanas ¿Con cupones? 5.000 dólares Para esta niña no es nada Esta niña es la Elon Musk de los cupones Cuando se compra el coche lo mismo ahorra un poco más y se compra a Twitter Bueno, me estoy preparando para el mayor día de compras hasta ahora Necesito de toda su ayuda para recortar estos cupones Bueno, espérate tú porque claro Si ella ya de normal va cuatro veces al supermercado a la semana Y ahora está diciendo que va a hacer como una mega compra Como la compra más grande que haya hecho Lo mismo va literalmente a comprar el supermercado Pero de coger y llegar allí y decir Oye, ¿el dueño? Sí, mira Todo La cajera déjamela Esa no, que es muy fea Al resto sí, puedes dejarla Bueno, tú tampoco Es que esa me quitó a mí un novio en la secundaria Que me acuerdo yo de ella Mamá me dijo que me asegurara que todo estuviera listo Y que mis cupones estuvieran ordenados Pero cuando fui a revisar habían desaparecido ¿Desaparecieron los cupones? No me jodas, ¿le han robado los cupones? ¿Dónde están mis cupones? ¿Lleva la pedazo de maleta esa solo para los cupones? Tú, 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 que mira esto Es una mochila Aquí cabe una Play 5 ¿Pero cuántos cupones tiene esta niña? ¿De dónde los saca? ¿Dónde los regalan? Voy a tener que informarme yo de esto Que lo mismo me acabo de descubrir yo aquí ¿No? Cuidado, eh ¿Dónde están? Esta mañana los tenías Como una pareja los cupones se va con San Pedro, eh Hablo en serio ¿Dónde están? Estaban justo aquí Se está poniendo un poco nerviosa, eh Espérate, porque lo mismo En vez de darle un ataque Se carga toda la familia Hombre, es que yo por un cupón de un euro Esto te descuento en los KitKat Yo mato, eh No sé dónde los... Tampoco están aquí En el frío ¿Pero cómo vas a tener los cupones en el frigorífico? Se está partiendo el culo la hija puta Que va, esto es mentira No los ha perdido Yo me adelanté No estoy siendo el auto Fíjate, estaban en el auto, hija Nada, final feliz Pero seguimos con el capítulo Vamos a la compra A ver, anda que no vais a tardar un par de horas Venga, te voy a comprar Desde ahora duerme con los ojos abiertos Acaba de amenazar a la madre Sí, sí, mira la cara de la madre de risa Pero no, 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 no La hermana pequeña sabe lo que pasa La hermana pequeña sabe que esta... Le raja el cuello Se limpia la madre, tú por tocar los cupones Que se la limpia Esto es todo lo que compraremos Y lo tengo organizado hasta el último centavo Se ha sacado una lista de la compra con los precios Que tiene un disco duro con todos los precios de los supermercados Si esta niña hace un boxing de cosas del Mercadona Que he visto yo páginas de Instagram que te avisan de las novedades Están muy bien, eh Dixie Perfect Touch Cups Pues yo no sé lo que es Tú a mí me lo pones así con musiquita Oye, que me trago tres minutos de vídeo ¿Por qué no lo dejas ahora? Porque aquí están los cupones Aquí está el dinero Aquí está el money, bitch Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tenemos sesenta y seis ¿Qué son? ¿Qué es esto de big? ¿Esto qué es? Es algo de plástico, ¿no? ¿Qué cojones está comprando? Mira, yo no sé lo que es Pero seguro que no necesitas tanto Hola, ¿cómo estás? Bien Hola, ¿cómo estás? Esos cinco carros Los vas a pasar por aquí por mi caja Ah, bueno, mira Es que no va a poder ser No, porque es que justo ahora Me tenía que ir a cagarme en todos tus putos muertos ¿Te imaginas que le hice Después de hacer toda la compra Que no le puede pasar los cupones por... Yo qué sé, imagínate Un cupón por persona ¿Ahora qué? ¿Estás capaz de irse al aparcamiento A reclutar gente? Para que le pasen los cupones De uno en uno Es un poco aterrador Porque aún nos quedan cuatro carros llenos Mira, si a mí me dicen Que no puedo pasar los cupones Imagínate que se equivoca, ¿sabes? En los cálculos Y no pueden pagar la compra Por lo que sea Yo creo que lo dejo ahí Y salgo corriendo ¿Qué te van a decir? No te pueden hacer colocarlo de nuevo Tu total es de 680 dólares Con 53 centavos Pues no me parece tanto A ver, que si cientos pavos O si cientos pavos Que si a mí me los das Si a mí me los regalas Tampoco te voy a decir que no Pero me esperaba una cifra más impactante La verdad ¿Vas a usar cupones? Sí La cara de la cajera Es de que ya se la conoce Claro, no se la va a conocer Si va cuatro veces a la semana a comprar La pregunta ¿Vas a usar cupones? Hija puta Sí, saca la libreta Saca la biblia Saca la mochila Hija puta Que pasame los cupones Eso suena... Uy La cara, la cara Las caras, Juan Ese pitidito ha sido de hasta aquí los cupones ¿Mesclaste los cupones? Creo que me equivoqué Parece que sí La va a matar Corre por tu vida ¡Cassidy! Tiene a todo el supermercado mirándola Es que tú imagínate que te encuentras con esa escena Le pregunto Oye, ¿los cupones dónde los dan? Con todos los cupones El total es de 27 dólares con 66 centavos Joder, está bien, ¿no? Están contentos ¡Bien, bravo! Se ha ahorrado más de 500 pavos así con la broma la niña Pero esto tiene que ser ¿Cuánto tarda en reunir tantos cupones? Porque yo tampoco me creo que esto lo haga todas las semanas, ¿sabes? Un ahorro del 96% ¿Ya está? Bueno, pues así acaba Final feliz Lo que a mí no me cuadra mucho es que estos padres son tontos Porque, vale, tú le dices a tu hija Si consigues ahorrar dinero Todo lo que nos ahorres de la compra Lo destinamos para comprarte un coche Eso está muy bien Pero tú de verdad necesitas Aunque te cuesten 4 dólares ¿De verdad necesitas 60 botes de barbacoa? O sea, tú no es mejor que ahorres esos 4 dólares Que no te quieres gastar en barbacoa Es que estáis gastando dinero Que no queríais gastar Bueno, que no necesitabais gastar Es que no tiene sentido Pero bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así, no olvidéis dejar un like Para que traiga más capítulos de Cupón Manía Y no olvidéis dejarme en los comentarios Cualquier serie que queráis que vea Vídeos a los que queráis que reaccione Esto ha sido todo, chicos Muchas gracias por acompañarme un día más Y nos vemos en la próxima con más Un saludo, chicos Y adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video